Ha salido FNAF Sister Location y hemos sabido que es un nuevo juego que no se compara con los demás por su historia y sus características lo hacen único en su clase así que como en cada juego, aquí te traigo 10 cosas nuevas del FNAF Sister Location Algo muy destacado del juego es la narración que se da en todas las noches ya sea por el tipo de que nos habla al principio, los animatrónicos, etc. siempre estará algo en cada noche y en este juego es perfecto, jamás antes había ocurrido Algo que hay que admirar ahora es la características o bien la forma de ver que nos hace Scott hacia los animatrónicos ahora no son solo simples personajes, sino que ahora, por medio de los diálogos, estos cobran vida en ningún juego anterior se ve esto y lo hacen perfectamente Oh por Dios, este es uno de los más claros que no puede faltar La jugabilidad del Sister Location Es muy variable, jugar con el mouse, movernos, introducción a los conductos de ventilación, etc. Yo jamás pensé que el juego sería así de genial como lo es ahora ¿Alguna vez has tenido un reto en algún otro juego de la saga? Creo que no, pero aquí es algo nuevo pasarse a retos en donde solo un animatrónico será capaz de asesinarnos o bien, hacernos perder la partida como recordar el reto de Valora, de Funtime Freddy, Funtime Foxy, etc. Esto es algo que no me gustó lo digo hablando en general ya que poco sabemos inglés y la interacción de nosotros con el diálogo que sale se nos puede dificultar jugar pero aún así, es algo nuevo que hay en este juego con la cual nos explica que tenemos que hacer en cada noche Me recuerdo antes que desde el primer juego hasta el cuarto siempre salía un tipo de animatrónico pero aquí se ha salido solo dos de uno solo los Funtime pero los demás, ¿a qué pertenecen? Es de estos nuevos que hablo son personajes únicos que Scott poco a poco implementa en cada juego pero aquí se pasó ya que tiene más de cinco en un juego y se le agradece En cada juego hay un menú que nos ayuda a movilizarnos por el juego en Funtime Freddy's 1, 2, 3 y 4 aparece un menú intacto es decir, que no cambia en tiempo real porque el segundo de vez en cuando cambiaba pero era al cerrarse y al abrir de nuevo el juego pero aquí se cambia en tiempo real a cada animatrónico que sale en el juego algo único El juego anteriormente era estar sentado en una oficina y mirar las cámaras así fue por los primeros tres juegos luego se implementa el point and click y ahora se implementa en este juego el point and click más un poco de Free Room algo que no existía antes para los que no saben que es Free Room es como movernos en nuestro entorno algo que agrega ahora y es totalmente nuevo es un poco de cinemática en la historia ya que ¿te acuerdas el final del juego? si fue extraño pero dime no terminó de película ver a ese personaje extraño en frente de nosotros hasta causó un poco de temor y como ya terminamos ¿cómo no recordar el ending? aquí en este juego nos sale de una forma como que el juego continuará pero aparte de eso en ningún otro juego salen créditos como los del final que hasta pareció ver una película con interactividad regalame un gran like si el video te ha gustado compártelo con todo el mundo dale like a mi página de facebook y suscríbete a este canal por más nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!